Y a través de esto hemos desarrollado en nuestra profesión diversidad de proyectos urbanos como fueron pasivos verdes en Madrid hace ya muchos años, Ministerio de Asuntos Interes, proyectos de gran escala hasta proyectos en pequeña escala como han sido muchas marcas comerciales para España. Quizás de esta mentalidad, que es una mentalidad que nos ha dado muy usada en esos momentos aquí, nos abrió caminos a trabajar con muchas empresas a nivel de hacer sus imágenes corporativas. No solo a nivel de vende, porque si ya trabajamos con la idea de poder vende a través de la arquitectura, usarlo como un canal comunicativo era importante. Y existen pocos estudios de arquitectura en el mundo que se dediquen a esto. Siempre son empresas de marketing o de arquitectura, pero nunca es la combinación entre nosotros ni existe un diálogo directo. Nos contratan para hacer un espacio y luego vienen la gente de marketing arrellada por dentro. Y no muchas veces comunican bien esto y debería ser lo mismo, esa piel comunicativa. Como he dicho anteriormente, hemos sido capaces de crear marcas para el país. Marcas comerciales que han frenado la entrada de la OTRAS para entrar a funcionar aquí en el país porque han ido muy bien. Hemos hecho proyectos que se han desarrollado no solo para España, sino que hemos puesto todo el producto español fuera. Gracias.